Las cuarentenas focalizadas no han funcionado en la ciudad de Bogotá. Bogotá hoy tiene una cifra de 4.000 muertos por COVID y eso nos pone en una de las capitales con mayor índice de muertos y contagios en el mundo. Y la tendencia es, hoy aumentó casi en 100 el número de contagiados en la ciudad de Bogotá. Ahora, eso va a llevar a que si uno saca las cuentas rápidamente a que Bogotá hacia el 31 de agosto va a tener un incremento de casi 1.000 muertos más en la ciudad de Bogotá y eso pone a la capital de la República, tristemente, en una de las ciudades con mayor número de muertos y contagios, inclusive por encima de Juan, que es donde surge el virus. Juan es una ciudad de 20 millones de habitantes, algo así. Solamente 1.200 personas murieron allí. Cataluña, bueno, Barcelona, también, que tiene 7 millones de habitantes, tiene un menor número de muertos que los que ha tenido la ciudad de Bogotá. Eso me ha llamado la atención y eso para decirte que estas cuarentenas focalizadas no han servido. Ahora bien, vamos al plan Marshall. Hombre, y lo voy a decir con el mayor respeto, me pueden caer rayos y centellas, pero hay que decirlo. A Claudia López le está pasando lo de la parábola o la de la historia, el cuento. Es un cuento, más exactamente, del pastorcito mentiroso. Anuncios, anuncios y anuncios que al final o no los cumple o son mentiras.